Hola. Bienvenidos a su canal. Periódico viral. Pepillo Origel preocupa al aparecer hospitalizado. El querido conductor mexicano, Juan José Pepillo Origel, sorprendió al mostrar a sus fanáticos una fotografía desde el hospital donde se encuentra actualmente internado. El periodista señaló en sus redes sociales sobre el acontecimiento de salud que está viviendo y el cual le ha estado produciendo problemas. Pepillo, como es comúnmente llamado, suele compartir en Instagram más detalles sobre su vida y cada uno de los aspectos más importantes en su día a día. Por esa razón, sorprendió conocer que el querido presentador que perteneció a Hoy esté hospitalizado, en la imagen que compartió amigos, colegas y seguidores no han dudado en expresar su sentir y enviarle los mejores deseos. Juan José Origel, mejor conocido como Pepillo, sorprendió a sus seguidores en Instagram al compartir una imagen en el hospital mientras se encuentra con suero en la mano y algunas máquinas que se acostumbra a ver en ese lugar. El conductor mexicano comentó a sus seguidores la situación por la que está pasando y declaró que ocurrió mientras se encuentra en su natal León, Guanajuato. Pues otra vez me operaron de una hernia aquí en León, informó Juan José Origel en la imagen que compartió en redes sociales. Aunque siempre se le caracteriza por estar con una amplia sonrisa, en esta ocasión el conductor se observó desmejorado y con una expresión adormilada en el rostro, eso sí, sin abandonar el estilo que le caracteriza y siendo tan unido con sus seguidores como siempre. En la descripción que compartió Pepillo, especificó que fue operado de una hernia, pero no ofreció mayores detalles sobre la cirugía que se llevó a cabo. De acuerdo con el detalle que sacó a relucir, anunció que se encontraba bien y que todo el proceso médico al que se sometió tuvo buenos resultados, al igual, agradeció el apoyo del médico encargado. Gracias a Dios y el doctor Héctor Flores, todo salió bien, finalizó el conductor de televisión mexicana en el post que compartió a sus seguidores, quienes no dudaron en expresarse al respecto y mandar sus mensajes de apoyo mientras Pepillo está enfrentando el proceso médico por una hernia que le estaba molestando. Tras compartir la imagen en redes sociales, Pepillo ha recibido mensajes por parte de sus colegas. Desde Maribel Guardia, hasta Victoria Rufo, le han deseado la mejor de las suertes durante su paso por el hospital y expresaron su alegría al saber que había salido bien de la operación a la que se sometió. En los comentarios, inclusive enviaron sus bendiciones. Amigo querido, te mando una legión de ángeles verdes, los de la sanidad, que te mejores pronto. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita y compartir con tus amigos para que estén bien informados de la farándula.